Soy Pilar López Ávila y voy a ser la tutora del curso de Literatura Infantil y Juvenil de la Escuela de Letras de Extremadura, que es una fantástica iniciativa de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, de la Junta y de la Asociación de Escritores Extremeños. Mi formación académica es científica porque yo soy doctora en veterinaria y además doy clase de Biología y Geología en un centro de educación secundaria. Sin embargo, tengo otro trabajo, que es ser escritora de Literatura Infantil y Juvenil. Desde ese punto de vista voy a plantear un curso que tendrá una base teórica sobre generalidades de la literatura infantil y juvenil y sobre los diversos géneros en los que se escribe literatura infantil y juvenil, como pueden ser, por ejemplo, la poesía infantil, la narrativa, la novela y también el álbum infantil ilustrado. Espero que la literatura infantil y juvenil no es una literatura menor, sino que es una literatura muy importante porque forma a los lectores más jóvenes, que serán los lectores del futuro, y también a los escritores, que serán escritores del futuro. Desde este punto de vista, entonces, voy a plantear un curso muy práctico en el que desde esa base teórica que vamos a partir voy a plantear, sobre todo, ejercicios para practicar estas distintas modalidades de la literatura infantil y juvenil y ver en cuál de ellas nos encontramos más cómodos, cuáles nos gustan más, en cuál nos desenvolvemos mejor, para ser también nosotros, bueno, vosotros, los que os vais a apuntar a este curso, los futuros escritores de literatura infantil y juvenil. Bueno, pues espero que os guste este planteamiento y nos vemos pronto. Muchas gracias.